Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Dalliana Noreña y esta investigación está titulada como Mecanismos compensatorios a nivel sistémico en pacientes con tronco arterial persistente. Dentro de la introducción tenemos que el tronco arterial persistente es un defecto cardíaco congénito y muy poco frecuente que está caracterizado por un tronco arterial común, una válvula troncal única y una comunicación interventricular. Este defecto cardíaco compromete y permite que haya una mezcla de sangre venosa y arterial, lo que compromete la distribución del flujo sanguíneo, el aporte de nutrientes y gases nobles sistémicos. Actualmente en la literatura no existe información sólida ni detallada acerca de los mecanismos compensatorios a nivel sistémico en pacientes con tronco arterial persistente. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es establecer una hipótesis acerca de los mecanismos compensatorios a nivel sistémico en pacientes con tronco arterial persistente. Dentro de la metodología tenemos que el tipo de estudio es una revisión bibliográfica de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo. Las bases de datos utilizadas fueron PubMed, Cielo, Scopus y Web of Science. Los criterios de inclusión que tuvimos en cuenta fueron artículos que estuvieran publicados entre los años 2014 y 2022 en idioma inglés y que cumplieran con los criterios de búsqueda en lenguaje normalizado, términos de Gmesh. Dentro de los resultados tenemos que las compensaciones sistémicas y las alteraciones fisiológicas generadas por tronco arterial persistente a nivel cardiovascular pulmonar dentro de las primeras horas de vida lo que ocurre es que hay un incremento del volumen sanguíneo generada por esa combinación de sangre venosa y arterial que me permiten llegar a estados hipotensivos y como mecanismo compensatorio actúa el sistema reninangiotensina aldosterona para mantener estable esa tensión arterial. Seguidamente durante los primeros días de vida existe una dilatación del endotelio troncal debido a causa de una disminución en la resistencia vascular pulmonar. Esto con el fin de aumentar la perfusión pulmonar, pero en las primeras semanas ocurre un aumento de flujo sanguíneo pulmonar excesivo que permite que haya un aumento en la resistencia vascular pulmonar como efecto compensatorio, adicionalmente de una disminución en la producción del óxido nítrico que me permite que hayan efectos vasoconstrictores específicamente del tronco arterioso, de la unión entre esa arteria aorta y pulmonar, lo que me permiten estadios crónicos que haya una hipertensión pulmonar o en el caso del defecto cardíaco, una hipertensión troncal. Adicionalmente en las compensaciones a nivel cardiovascular pulmonar ocurre un proceso de circulación colateral. Este proceso es esa unión, esa conexión de diferentes arterias conocidas como arterias colaterales a orto pulmonares que se da debido a la malformación de la arteria aorta y pulmonar, esto con el fin de aumentar el volumen sanguíneo, aumentar esa producción de flujo sanguíneo con el fin de generar una mayor perfusión a estos órganos. Adicionalmente, otro efecto compensatorio que se da debido a este efecto cardíaco es la disfunción de la válvula troncal o conocida como valvulopatía. Generalmente, frecuentemente se da una insuficiencia valvular, en el caso del defecto, una insuficiencia valvular troncal. Esto permite por los efectos de regurgitación que haya una sobrecarga, una dilatación ventricular, por ende una congestión pulmonar y posiblemente una hipertensión pulmonar o hipertensión troncal. Ya en efectos crónicos está descrito que puede aparecer una insuficiencia cardíaca congestiva. Otro mecanismo compensatorio es los procesos de desaturación me llevan a estados de hipotsemia e hipótsia. Cuando hay estados de hipótsia, específicamente en este nivel cardiovascular pulmonar, ocurre un aumento, debe haber un aumento de la frecuencia respiratoria, conocida como respuesta ventilatoria hipótsica. Esta respuesta está mediada específicamente por los quimio-receptores carotidios y el núcleo del tracto solitario del tallo cerebral. Adicionalmente, otro mecanismo que se da es la activación de diferentes factores, en este caso la activación del factor inducible por hipotsia, que es un factor que cuando se activa lo que hace es regular procesos de angiogénesis y activar el factor de crecimiento endotelial vascular con el fin de que haya una remodelación y un crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Bueno, ahora hablando un poquito acerca de las compensaciones que se dan a nivel renal, este efecto cardíaco, así como a nivel cardiovascular pulmonar, ocurre un mecanismo compensatorio y es la activación del sistema renal-angiotensinal-dosterona. Todo esto con el fin de aumentar y mantener estable la tensión arterial. También ocurre otro mecanismo y es el aumento de la endotelina y la disminución del óxido nítrico. Esto me va a generar que hayan efectos vasoconstrictores, específicamente de unas células, de las células tubulares y mesangiales del riñón. Esto va a permitir que haya una reducción del filtrado glomerular, seguidamente de una proteinuria y una albuminuria severa que me lleva a estados patológicos como lo es la lesión tubular, nefropatía o lesión o daño renal. Ahora las compensaciones a nivel hepático están generadas por un aumento en la producción del factor de crecimiento endotelial vascular, lo que va a permitir o esto se activa con el fin de generar nuevos vasos sanguíneos para que haya una redistribución de ese flujo sanguíneo arterial que necesita a nivel hepático y que haya una reoxigenación tisular. Sin embargo, la persistencia del tronco arterioso induce efectos hipóxicos que provocan procesos patológicos en el caso de angiogénesis patológica y formación de circulación colateral. Se genera un aumento a nivel hepático de la presión venosa hepática y una reducción del flujo sanguíneo arterial hepático. Esto me lleva a que haya una congestión celular, seguidamente de procesos de hepatomegalia y que debido a esto, debido a este aumento de la presión venosa hepática, pues haya una hipoperfusión hepática, una hipoperfusión de este órgano como tal. Dentro de las compensaciones que se dan a nivel cerebral, tenemos que existe un aumento de una enzima conocida como la óxido nítrico sintasa 1. Esta enzima está específicamente expresada a nivel neuronal en el cerebro con el fin de aumentar la producción de óxido nítrico y con ello aumentar el flujo sanguíneo. Sin embargo, este mecanismo compensatorio no es suficiente para contrarrestar el defecto cardíaco, por lo que a largo plazo va a haber una disminución de la perfusión y la oxigenación cerebral, que me lleva a que en las imágenes diagnósticas se exprese una pérdida de materia gris subcortical en este tipo de pacientes, generando así que hayan déficits neurológicos, cognitivos, sensoriales, motores de lenguaje o de coordinación. Adicionalmente, se ha descrito que existe una reducción de la génesis neuronal debido a este defecto cardíaco, lo que me va a generar que haya una hipoplasia cerebral y con ello una limitación en el desarrollo neurológico. Ya para concluir, es importante dejar claro que el tronco arterial persistente desencadena una serie de respuestas sistémicas que van a activar distintas vías, sistemas y factores, todo esto en un intento de compensar todas las manifestaciones clínicas generadas por este defecto cardíaco. Sin embargo, estas respuestas no van a ser suficientes para contrarrestarlo, lo que va a generar diferentes alteraciones, como es el caso de la hipertensión pulmonar o hipertensión troncal, la insuficiencia cardíaca congestiva, la hepatomegalia, hipoperfusión de órganos, disfunción renal y déficits neurológicos que lo que van a hacer es empeorar el estado patológico. Gracias. 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 Gracias.